... ... Aguacero en la Alameda, ahí vean... ...ahí está la people... ...ese hombre, vean... ...qué ejercitador... ...que onda jefe... ...ya para qué corro si ya me mojé... ...vean chulada, chulada... ...vean en qué me voy tapando... ...súper cool... ...como esclavo ya me mojé todo... ...vamos a acercar la cámara... ...si no, no se ve nada... ...y sonríe... ...estás en Orizaba... ...cidad de las aguas alegres... ...vean, ni una alma... ...ni una alma está... ...estuvo bien... ...bien muerto... ...como vean mi gente... ...la Alameda... ...bajo el agua... ...jajaja... ...como vean tus pies... ...jajaja... ...si no... ...te lo dije güey... ...ya nos íbamos a mojar güey... ...ya ni pedo... ...ni pedo... ...esos como pochos... ...como pochos... ...todos acurrucados ahí... ...jajaja... ...tal mi gente... ...los ahí tienen el video... ...de esta... ...bonita mojada... ...yo ya me voy a apurar... ...porque ya... ...ya me bañé más feo... ...los dejo... ...chao chao... ...chao chao... ...chao...